que tal amigos sean todos bienvenidos a mi canal para el día de hoy haremos el montaje de una ninfa flotante los materiales ya se los puse al inicio del vídeo y comenzaremos con el montaje de esta ninfa que es muy 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 sencilla pero muy efectiva para para pescar para la cual vamos a ocupar unas fibras de rayo león unas 6, 4, 6 fibras cortamos mantenemos las fibras igualadas humedecemos para que nos nos desordenen las colocamos damos unas 2 o 3 vueltas suaves de ahí corregimos el largo que queramos y una vez que fijamos el largo con vueltas firmes fijamos la fibra cortamos el excedente y nos vamos hacia adelante para una mejor giración vamos a ocupar un tíncel color oro color bronce más o menos para que se hagan una idea por acá pueden ocupar este tíncel que ustedes quieran dejamos el pincel ahí ahora vamos a aplicar algunos no sabrán si no tienen una cera especial yo un poco stick thick porque vamos a colocar la oreja de liebre y la oreja de liebre es una fibra muy cortita entonces y muy volátil entonces con el pegamento con el stick thick logramos una mejor fijación de este material ahora si no tienen una oreja de liebre pueden ocupar igual el pelo de liebre natural pero después tendrán que recortar un poco el abdomen para que no queden las fibras muy largas lo ideal es que lleve un palito corto puede ser pelo de ardilla igual la ardilla igual es que el tubing de ardilla es cortito pero como tengo un amigo me regaló el liebre obviamente yo lo puedo echar la máscara sobre todo que donde se sacan todos estos palitos finos de la máscara de la liebre de la cara se saca este igual venden máscaras y de ahí tú puedes obtener de la oreja de liebre este duque muy finito comenzamos a formar el abdomen dejamos un poco libre delante dejamos la fibra hacia atrás y ahora ribeteamos con el tíncer holográfico nuestro abdomen fijamos nos vamos a cerrar y cortamos el excedente del tíncer fijamos nos vamos a cerrar fijamos nos vamos a cerrar ahora con un cepillito lo que vamos a hacer es sacar un poquito las fibras sin miedo a encrozarle aquí no es sacamos las fibras de orejas de liebre una fibra más cortita se fijan entonces como les decía si tienen orejas de liebre natural la aplican después tienen que recortar un poquito para que o si quieren dejarla con el palo más largo es cosa de cada quien ahora vamos a ocupar un foam de 2 milímetros un foam que venden en cualquier librería y bueno nuevamente aplicamos un poquito de y para el abdomen ocuparé pelo de liebre natural que es un poquito más largo ya que después cuando finalicemos le pasamos un chasconcito y nos da un efecto de patitas más largas fijamos nuestra prensa y comenzamos la misma operación doy una vuelta torce tuerzo el hilo con el doy y así se queda más fijo y no corremos el riesgo de que se nos desarme la mosca despejamos el ojo tirando las hiradas detrás damos un par de vueltas siempre procurando dejar siempre el ojo libre y ahora vamos a ocupar una pluma de gallo común o una pluma de gallo león una pluma común una pluma menos rígida que la gallo león cortamos cortamos humedacemos y fijamos con una una perdón perdón me quedo más puesta cortamos rectificamos así unas dos o tres vueltas suaves ahí tiramos la fibra y regulamos el largo que queremos fijamos cortamos el excedente y repetimos con el lado contrario sacamos un par de fibras unas ocho o diez fibras humedezco las presento al lado misma operación una dos nuestras vueltas suaves las tiras las tiras un poquito para para que sean equitativos en el largo fijamos cortamos ahora tiramos nuestro foal hacia adelante lo fijamos con el dedo damos una dos corregimos la postura para que quede encima de la espalda del anzuelo en la que corregimos la postura del foal lo apretamos unas vueltas por detrás del ojo cortamos el excedente lealtamos un poquito la cuerada y así la finalizamos y para que nuestra mosca queda aún mucho más duradera le aplicamos un poquito de superpegamento al hilo es muy por cantidad entonces le damos una dos tres vueltas con pegamento y con pegamento del resto cortamos no se notan porque son un poquito transparentes se van a hacer el mismo color las alitas pero ahí están las alitas no se notan muy bien y ahora colocamos pelo de hilo natural a la vez de abajo sacamos con nuestro cepillito voy a hacerle con fuerza no hay que ser muy delicado ya que recuerden que las truchas son para nada delicadas con nuestras moscas y ahí se ve obviamente la calidad de nuestro trabajo ya que el material queda ahí y no queda en el cepillo mosca finalizada amigos míos es una mosca 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 muy sencilla este es un ensuelo número 14 por aquí tenía acá está se pueden hacer varias variaciones sobre todo con los tinsel acá ocupen un tinsel verde un color cobre el foam de otro color un anzuelo más grande un anzuelo número 12 número 14 en realidad ustedes pueden ahí jugar obviamente con la con los colores de tinsel con los tamaños del anzuelo igual porque quieren más grande pero generalmente los atos en 14 y en 12 que anda muy bien esta es la ninfa flotante bueno amigos míos espero que este video les haya gustado siempre paso a paso para todos ustedes espero que les guste si les gusta comenten dejen su comentario un me gusta no cuesta nada así que para obviamente para que me motiva a seguir subiendo mucho más videos nos vemos en una próxima oportunidad que estén todos muy bien hasta pronto